Hola que tal nintenderos, les doy la bienvenida aquí a Palizalán TV y justamente les tengo el grato placer de invitarlos a participar en nuestros torneos que se realizarán todos los días sábados justamente con una hora y media de duración aquí con la comunidad del canal recuerda que para participar simplemente tienes que suscribirte y anotar el código que ven ahorita en pantalla 14, 51, 24, 36, 79, 15 como ya algunos conocerán en este canal se han realizado torneos con muy buena participación de nuestros suscriptores y también hemos entregado algunos premios a los afortunados ganadores que se han llevado las copas y también hemos sorteado algunos premios para los televidentes que nos acompañan y que quizás no poseen el juego bueno pues sin más amigos las reglas tu las encontrarás aquí en la descripción de este video justamente también en pantalla las pueden visualizar el nombre del torneo es Palizalán Deluxe para Mario Kart 8 Deluxe justamente para la consola de Nintendo Switch se jugará todos los sábados recuerden amigos pues a modo de más o menos tour para ver quién se lleva más copas en esta temporada del 2017 yo llevaré una contabilización de los puntajes de todos nuestros participantes y al final de este año estaríamos viendo quién fue el mejor corredor aquí en Mario Kart 8 Deluxe bueno pues sin más amigos cualquier comentario duda o sugerencia no dejen dejarla aquí que con mucho gusto te estaré respondiendo y también no olvides apoyarnos con tu like y difundir este torneo con tus amigos sin más amigos pues les doy la bienvenida y espero que disfruten mucho aquí en compañía de la comunidad de Palizalán TV tu canal de juegos nos vemos en una próxima entonces ¡hasta otra brothers!